Hace dos meses nos encerraron, ay que marrón, que marrón, que marrón, ron, ron. Yo ya me he visto todas las series que hay en el televisor. Me he levantado, empieza el día, ay que ilusión, que ilusión, que ilusión, sion, sion. Hoy a las nueve salgo a la calle con este sol abrazador. He ido al mercado y me ha parado con un inspector, 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 tortor. Y me ha avisado que a esta hora no puede salir un menú. Me vuelvo a casa, me he disgustado, no hay solución, 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 sion. Me tocará una vez más ponerme a desinfectar. Ya son las doce, pongo la tele, ay que horror, que horror, que horror, horror, más infectados. Esto no para cada día. Ya son las doce, toca aplaudir, voy a salir, a salir, a salir, a salir, a dar aplausos a todos ellos que miran por nuestro país.